Bueno, estamos trabajando muy bien, como ustedes han podido ver un poco de la primera parte, lo que va enfocado a las ruedas de pase, un poco de intensidad, los primeros trabajos, el orden táctico, obviamente se está trabajando mucho en todos los aspectos, porque es un cuerpo técnico nuevo, jugadores nuevos, a los que obviamente hay que acoplar la idea que quiere el profe, obviamente conoce a muchos, en su mayoría, así que creo que se trabaja muy bien y ojalá que podamos acoplarnos muy bien entre todos. Pues yo creo que es lo mismo, al final nosotros ahora mismo estamos trabajando muy enfocados en lo que también hace Venezuela, en las desventajas o en los espacios que podamos tener, estamos tratando de enfocarnos en eso y obviamente el orden que podamos tener nosotros a la hora de atacar y no descuidarnos. En la parte de atrás sabemos que tienen jugadores muy habilidosos, jugadores que están en grandes equipos, grandes ligas, entonces no hay que menospreciar, se juega aquí o se juega en el alto o se juega de visita, o sea, va a ser un partido muy luchado, muy trabado, así que esperemos ganar. No, de la altura se habla siempre, se habla en el campeonato local, se habla en copas internacionales, sea nivel clubes, nivel selección, creo que es un tema que no se va a acabar nunca porque sabemos que no es un misterio, así que no hay que dar mucha importancia a eso. Hay jugadores que lo sienten más o menos, obviamente cada cuerpo es muy diferente, así que creo que es un tema que es muy complejo, muy extenso para poder dialogar, así que hay que dejarle un poco de la... No, Choquito, obviamente todos saben la calidad de jugador que es, aún nadie sabe quién va a jugar, quién va a estar de entrada, así que creo que todos están entrenando al máximo y sea cual sea la decisión del profe, hay que estar preparado, ¿no? La convocatoria de todos los jugadores, dado el proyecto que se tiene, así que fuera de todo eso, lo más importante es ganar y apuntar a eso, más allá de si hay jugadores con poca o mucha experiencia, están aquí porque son los mejores del país y queremos ganar.